que es el plan de ordenamiento territorial que surge en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 que dice que todas las ciudades principales deben tener un POT. Por eso esa resolución se hizo de forma provisional en lo que se hace el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa? Al año siguiente, o sea, el año 2010, que se hizo la regulación de lo que era el polígono central y los polígonos consolidados con la cantidad de pisos que debía crecer cada polígono y su densidad, los constructores empezaron a atacar para que se aumentara la densidad en los polígonos consolidados que son polígonos que rodean el entorno de lo que es el polígono central. Del Distrito Nacional. No, como son los Prado, Julieta, Las Praderas, El Millón. ¿Piantini? No, Piantini es polígono central. O sea, Churchill, Naco, Naco, Piantini y Serrayes son polígonos centrales. Ok, ¿estos ya estaban regulados? Esos están regulados con esa normativa. Y también los polígonos consolidados, que son los que están en el entorno, pero con densidades medias. De 8 pisos, 10 pisos hacia abajo. Aquí están permitidos de 20 a 22 pisos, dependiendo el ancho de la avenida. Si están en avenida principal o si están en calles más estrechas. O sea, va determinando la cantidad de pisos. ¿Qué pasa? En el año 2012, intentan modificar nuevamente la resolución y como podrán entender, se encienden los demonios. O sea, el pueblo se levanta y eso se guarda, se engaveta. Esa resolución no se toca más. Pero los constructores, cada vez que viene un nuevo alcalde, vuelven otra vez para ver si logran su objetivo. Lo intentaron en el 2016, cuando surge David Collado como alcalde. Pero vuelven otra vez y se encienden los ciudadanos. Y ahora lo están haciendo con Carolina Mejía. Entonces, David Collado tuvo la inteligencia de empezar a hacer la consulta y trabajar por fin el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué lo hizo? Que terminó en junio del 2019 y lo puso en circulación en enero del 2020. ¿Qué pasa? El aumento de ese plan de ordenamiento territorial dice, mira, mira, por aquí se está construyendo. Bueno, ahí no hay acera. Sí, ahí sí. Ahí no hay acera. Ellos están haciendo un parque. Ellos están haciendo... Esa es una torre que tiene un parque ahí adelante que supuestamente va a estar a disposición. Bueno, pero mientras tanto no hay acera. Exacto, no hay acera. Pero, bueno, pero habrá. Pero eso son... Dentro de los planos de lo que se presentó allí también. Porque cuando tú ve allá, acércate allá, mira allá a la esquina. Eso se cogieron la acera entera con todo y acá, o sea, en la calle, construyeron sobre la calle. Y ahí se ve el ángulo. El ángulo. Estamos hablando que estamos en el corazón de que se tiene. Entonces, si esas cosas se dan aquí, imagínate, mira esta construcción. Esta construcción ahora mismo está en libre. ¿Por qué? Porque la gestión pasada dio un permiso. Los permisos son a un año. No empezaron a construir. Tienen tres años vencidos. Y la comunidad se opone. Entonces, aquí supuestamente ellos van a hacer una torre de ocho pisos tipo lot. Que es supuestamente lo que está aprobado. Pero ya están vendiendo una torre de 23 apartamentos. Porque ya los vecinos y la junta de vecinos llamaron. Y eso ha entrado en libre. Pero, ¿qué le produce eso al entorno? A fe al entorno. Se vuelve una ciudad agresiva porque mientras tanto está el hoyo hecho y no avanza. ¿No entiendes? Entonces, imagínate una gente que se va, bueno, como... Y crea los conflictos de interés de gente que ha dado dinero de avance. Pero resulta que como esto es una calle sin salida, es una calle muy bajita. O sea, muy estrecha. No permite la circun... Tiene que ser una doble vía. Los carros se aparcan. No hay forma de tú generar un entorno amigable. Porque no hay... El espacio, mira, no te permite circular. Entonces, son de los problemas que se van dando en la ciudad de San Juan cuando se opera de manera inconsulta y sin una correcta supervisión. Mira, y el ayuntamiento siempre ha hecho el mejor de los esfuerzos en supervisar y hacerlo bien. Pero, al parecer, se le escapa. Entonces, imagínate si en esto, en este polígono central que es hiperregulado, imagínate que nosotros ahora abramos otros frentes para hacer esto mismo. En otro polígono, ¿qué vamos a tener? O sea, vamos a tener, y peor aún, porque en los demás polígonos se está hablando de aumentar la densidad sin variar la altura. Lo que va a significar que donde tú tienes un apartamento, de un edificio de ocho apartamentos, tú puedas construir 16 apartamentos más pequeños. Entonces, igual eso te aumenta el número de familias. Ya sea de una habitación, de dos habitaciones o de tres habitaciones, igual te aumenta la densidad. Sobre todo, si no se trabajan los servicios básicos, cuando se terminó el POT y el plan de ordenamiento territorial, se determinó que si la ciudad sigue creciendo, como va, sin trabajar los servicios básicos, como son agua potable, drenaje pluvial, aguas hervidas o aguas negras. El propio tránsito. El tránsito, no solamente el tránsito, el transporte colectivo, que son cosas diferentes. Los parqueos para fines de tránsito, porque cuando tú estás aumentando la densidad, está aumentando la cantidad de unidades y tú no estás aumentando ni siquiera un piso para parqueo, definitivamente tú vas a tener, tú estás produciendo un carro.